Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi día más de 7 Deadly Sins, Gran Cross, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades, en este caso sobre las Death Notes que han sido publicadas esta mañana. Hoy os habré subido el vídeo de novedades como tal, del vídeo, bueno, del vídeo de la actualización de ayer, que debí traeros ayer, pero que no tuve tiempo, básicamente me tiré todo el día en directo y no tuve tiempo. Sin embargo, pues bueno, hoy viene el día cargadito de vídeos y cargadito de contenido. Esta mañana, como siempre, he estado en directo en Twitch, que lo tenéis siempre abajo en la descripción. Y esta tarde, que ya lo he dicho en el vídeo anterior, también tendréis una apertura de TCG, de Digimon Card Game, en el canal de Twitch. Abajo en la descripción, twitch.tv barra castellini y t, el directo empezará a las 7, así que no te lo pierdas, no sé cuándo habréis subido este vídeo, pero incluso si lo he subido después del directo, cojones, pásate que te pierdes un montón de cosas súper interesantes. La verdad es que la apertura del otro día fue de locos y espero que la de hoy vaya mucho, mucho mejor. Pero bueno, vamos a hablar de las Death Notes de Seven Legends Grand Cross, ya sabéis esta publicación que hacen los desarrolladores de vez en cuando para decirnos cuáles son sus planes para el juego en un medio corto plazo. En particular nos hablan de lo que va a aparecer durante marzo en el juego, que sinceramente, no os voy a mentir, sé que me llamáis hater y cosas del estilo. Me parece un poco decepcionante que marzo, siendo el mes del aniversario oficialmente, vaya a contar únicamente con estas cosas. Obviamente, yo imagino que tendremos más cositas, ya sabéis que el Demon Meliodasmo de Asalto, mi apuesta es que sale el día 16 de marzo. Espero equivocarme, la verdad, espero equivocarme bastante fuerte. Mi apuesta es que saldría ese mes, con lo cual, bueno, no solo tendremos esto que estamos viendo por aquí. De hecho, aquí nos han metido también información sobre el Final Boss Bunny Lane, que sí que es cierto que lo han metido en marzo, pero que ya lo tenemos. Entonces yo creo que es un poco irrelevante hablarnos de cosas que ya tenemos dentro de la actualización. Las Death Notes, bueno, tienen más sentido de hablarnos cosas del futuro. Pero bueno, nos dicen que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el amor, también aprovechando que estamos en San Valentín o cerca, bueno, estamos. Estas últimas celebraciones han sido de San Valentín, pues aprovechan un poco para agradecernos todo nuestro amor, que la verdad es que le damos bastante amor. Y para hablarnos de las cositas que vendrán, insisto, en las futuras semanas. Pero bueno, Final Boss Bunny Lane, sin más, nos dicen aquí que queremos introducir el Final Boss Bunny Lane, que está muy chulo, no sé qué. Porque pásatelo, diviértete, Elaine viene a salvar a Van de la muerte, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está. No hay mucha más complicación. Darle caña al evento, porque este evento ya está dentro del juego, aún no lo he tocado. E insisto, voy a aprovechar para hacer esto, que si no se me olvidará. E insisto, que tendréis guía en el canal. ¿Cuándo? No lo sé, pero vais a tener guía en el canal. En fin, Final Boss Escanor. Esto ya son noticias nuevas, ya sabéis que, bueno, esto ya se llevaba esperando muchísimo tiempo. Llevábamos como a lo mejor dos, tres, cuatro, dos, tres meses me atrevería a decir sin Final Boss. Y de repente nos ha venido el rerun de Merlin, si no recuerdo mal, Final Boss Bunny Lane y Final Boss Escanor. Fue partidario de que las cosas se pueden hacer con más calma. En ese tiempo que estuvimos sin Final Boss, nos sacas el Bunny Lane, que no pasaba absolutamente nada. Junto con el banner de Eastir y Valenti, o incluso con el banner de todos los personajes como has hecho ahora. Y luego podrías sacarnos el Final Boss Escanor más adelante. Punto positivo de esto, el hecho de que nos saquen estos dos Final Boss y al mismo tiempo nos hayan sacado el banner que hay actualmente. Es que tirando el banner que hay actualmente, puedes hacerte de una forma muy sencilla, tanto el Final Boss Bunny Lane como el Final Boss Escanor. Entonces, no todo es malo, pero sigo diciendo que el Final Boss es un modo de juego que está interesante, que está bien, y que llevábamos un montón de tiempo sin este modo de juego y de repente ahora salen un montón de Final Boss. El rerun de Merlin, ahora Bunny Lane y dentro de nada Escanor, que como estáis viendo por aquí, dicen que va a venir durante Marzo. Así que, bueno, lo iremos viendo. No sé cuándo llegará. Si tengo que hacer mi apuesta, como siempre, pues bueno, podríamos apostar para el día 30 incluso, porque yo creo que el día 16 debería llegar el Demon Meliodas Modo Asalto, y ahí lo iremos viendo. Pero simplemente aquí nos introduce lo que es un poquito la mecánica del modo, ¿no? La mecánica de este boss en particular, el cual, pues bueno, tendremos que enfrentarnos a él. E insisto, una de las cartas más interesantes están dentro del banner actual, que sería nada más y nada menos que Mono Azul. Mono Azul a priori debería estar hecha para counterear a este nuevo Final Boss, que vendrá durante Marzo, que por cierto, la skin está de locos, de auténticos locos. En fin, Tower of Trials, Season 4, no la he jugado aún, no la he jugado aún, debería hacerlo, la verdad, porque son muchísimas recompensas, quedan 6 días y tengo que terminarla, tengo que empezarla. Ya sabéis que en este modo de juego hay bastantes recompensas bastante jugosas, entre ellas bastantes diamantes, medias de Super Awakened, sobre todo medias de Super Awakened, que es lo que más nos suelen ofrecer, es que traen un montón de cosas, es que sobre todo no, traen un montón de cosas en general de absolutamente todo. Así que es el modo de juego más difícil, por así decir, pero sí que es cierto que también tiene muy buenas recompensas. Recordad que lo que tenían intención de hacer con los Trials, con la Tower of Trials, con la Torre de Pruebas, era simplificarla, y entiendo que es lo que harán a partir de ahora. ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener mecánicas extra, como estáis viendo por aquí, por ejemplo, en la Tower of Trials Season 4, lo que va a pasar es que cada 5 stages vamos a enfrentarnos, como siempre, a un boss especial, pero en particular, si perdemos contra uno de estos enemigos, es decir, si alguno de estos nos derrota a un personaje, el resto de personajes que estén en el equipo van a perder absolutamente todos sus orbes de ultimate, con lo cual, pues bueno, deberíamos hacer equipos teniendo en cuenta esta mecánica del evento. Este tipo de eventos se ha solido pasar con, bueno, que si con esta rosa, que si ahora, por ejemplo, esta creo que se tenía que pasar con equipos monorrazas y cosas del estilo, pero en general está bastante bien, de verdad que es un modo de juego muy chulo. Igualmente, yo soy partidario de que lo reduzcan en cuanto a dificultad, porque para la gente que acaba de empezar es un poco, bueno, ver estas recompensas y no poder hacerlas, supongo que da un poco de rabia. De igual manera, es lo que hay, en todos los juegos pasa esto, si tú te introduces en un gacha y no has empezado desde un primer momento, pues es normal que haya eventos que tengas que esquipear, que haya eventos que no puedes hacer. En particular con la Tower of Trials me molestaba que hubiese sido tan restrictivo hasta el momento, pero por lo visto con esta se ha ampliado un poco el espectro de personajes que puedes utilizar y espero que a partir de ahora siga siendo así, que podamos tener distintas alternativas para poder pasarnos la Tower of Trials y no todo pase por un Counter de Staros Adorado o no todo pase por un Meliodas Nosvein gigachetado, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, hay alternativas, pero bueno, esas serían las más decentes, pero esperemos que a la larga acaben apareciendo bastantes más. Así que Tower of Trials, Nueva Season, Season 4, no sabemos si entrará justo después de que acabe esta, que insisto, le quedan 6 días y 16 horas. Perdonadme por el ruido, os pido mucho perdón, pero bueno, en la casa de al lado están jugando a cosas chungas. Y como estaréis viendo por aquí, vuelve la Torre de los Disasters, que fue básicamente una torre especial que tuvimos para enfrentarnos a los Disasters, obviamente, que fue un poquito más corta, un poquito más fácil y también con bastante buenas recompensas. Este tipo de modos de juego, la verdad es que se agradecen mucho porque, en cuanto a recompensas, son muy pero muy jugosos y realmente merecen muchísimo, muchísimo la pena. Así que cualquier anuncio de este tipo de eventos se agradece bastante y está bastante bien. Y por último, por aquí han preparado un vídeo especial en el cual nos enseñan un poco lo que ha sido, pues a lo mejor, easter eggs. Y aparte, nos enseñan la cara de CM Gold. Vamos para allá, vamos a verlo y terminamos por aquí. A mí es que este señor ya me cae gordo, este no. No, no... Esto para que, por si no lo sabéis, se podía enviar un vídeo para que lo pusiesen en este vídeo, del palo de felicitar a Seven Deadly Six Grand Cross por su año de juego. No lo hice porque se me olvidó. Podría haber puesto algo bastante cringe, que es... Ojalá hubiese metido en este vídeo. Pero por desgracia no... ¡Meh! ¡Ole! ¡Ola! Mira, un hispano. ¡Ole! ¡Ole! No conozco a nadie, gente. Es que se ha puesto modo diablos que eres. Bueno, vamos allá. ¡Uh! ¡Me caes mal! ¡Que lo sepas! No he visto este vídeo, eh. ¡Uh! ¡Uh! Parece que ha pasado nada desde que os sacamos a Meliodas y el juego. A ver. Habéis ido muy rápido, eh, amigos. Es que literalmente parece que la Merlin Roja salió hace dos meses, eh. Que se fue el primer banner del juego. La madre que me parió. Esto está bastante interesante. He visto un poco por encima antes y me ha parecido curioso. Es mi placer Introducer a nuestro productor de la Grand Cross, Jay Lee. He'd like to send his thanks on behalf of the entire development team. Hay arigató, cosa y demás. La verdad, o sea, vamos a ver. Voy a parar un poco porque me hace gracia y quiero comentar un par de cosillas. Sabéis que les meto mucha caña, ¿vale? Eh, pero, de verdad, es que sigo diciendo que Miss 10. O sea, no he visto empresa tan, 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 tan implicada con su comunidad. Por mucho que nos den por el culo por todos los lados. Es que no he visto empresa tan implicada con su comunidad en términos de hacer publicaciones, de hacer tal, de hacer este tipo de vídeos especiales. Es que no la hay. No he visto. O sea, no sé si la hay, pero yo no la he visto. De verdad, Miss 10. Miss 10. ¿Pais reveal, eh, gente? Claro, claro. Que dice que CM Gold no lo hace solo. ¡Ojo! ¿O qué? Estar francesa, entiendo, ¿no? ¡Oh, portugués! ¡Oh! ¡El mejor jugador del mundo! ¡Esto es chino! Muy chino. ¡Arigato! ¡Eh! ¡Y mi hispano! ¡Enfadadísimo! Esto es súper, súper curioso. He pasado, he, insisto, he parado el vídeo en dos o tres ocasiones y me ha parecido súper curioso las cosas que he visto. Esto es la gente que se ha ido loggeando día a día sin parar, sin perder ni un solo login. Yo, por ejemplo, estoy entre estos. No me han metido, ¿por qué? Porque les meto mucha caña. Pero podrían haberlo hecho. ¡Gallina! ¡Marco 94! No, Marco no. No es mi Marco. ¡Gallina! Esto es gente que, vamos, no ha parado de jugar. ¡Let's go! ¡Tú eres el que nos mete los banners, cabrón! ¡Eres tú! ¡Sí, let's go! ¡Gracias a ti! Pero si habláis todos a la vez, ¿no se os entiende? ¡Olé! 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 ¡Estos han estudiado más! Esto no lo han estudiado, ¿eh? Darío, I know you've heard it throughout this special boar hat headline, but I would also like to personally thank each and every one of you for making this such a delightful experience as your host. I genuinely love reading all your wonderful comments, and I look forward to sharing more adventures with you in the future. And that's all the news we have for today. Make sure you like this video and subscribe to our channel. We'll see you next time, Knights. I'm Ordinary. Signing out. Ah, vale, 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 vale Esto es lo que nos ha llegado a la cajita hoy Luego haré un guiazo de esto Porque me parece bastante jocoso Pero bueno, gente Hasta aquí las notas de los desarrolladores De verdad, por mucha caña que les metan en Marble No he visto ninguna empresa que haga esto En serio, esto es acojonante Mis 10 por la dedicación que tienen con la comunidad A pesar de que nos den por el culo, insisto Mis 10 Y espero que el juego les siga yendo muy bien Porque lo hacen de auténticos locos Así que, nada más Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Dejamos por aquí las Death Notes Y nos pasamos con más contenido Así que, nada más Tenéis el enlace en la descripción de mis redes sociales Sobre todo Twitch Es lo que más estoy Todos los días por las mañanas Y también todos los lunes, miércoles, viernes y domingos Por las tardes Así que, por favor, no dudéis en pasaros por el Twitch Hoy, en particular Apertura de cartitas Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!